El esfuerzo de China por expandir su influencia en el mundo representa la mayor amenaza externa para los Estados Unidos, de acuerdo con un informe anual de inteligencia publicado el martes, el cual también advierte que Beijing es capaz de realizar ciberataques que podrían interrumpir temporalmente la infraestructura crítica de funcionamiento de los Estados Unidos. La evaluación anual de amenazas realizado por la Oficina de Dirección Nacional de Inteligencia colocó a la lucha de China por el poder global en el primer lugar de la lista de amenazas, seguido por Rusia, Irán, Corea del Norte, argumentando que China desafía a Estados Unidos en múltiples ámbitos, especialmente en lo económico, en lo militar y en lo tecnológico, además de que presionan para cambiar normas globales. La estrategia de China, según un informe, es que cada vez se vea más aislado Estados Unidos de sus aliados y la única forma que tiene de hacer eso es comprar a los aliados.